muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo creo y espero que sea el último de ex con chimera squad deciros que ahora mismo estoy muy activo en twitch por si queréis pasar por ahí para dar un directillo conmigo para echar un ratillo para charlar para jugar unas partidas a lo que queráis vamos a acabar con la espiras sacra vamos a yo creo que es el final tengo el equipo ahora mismo chetado el equipo main digamos el equipo principal y vamos a dejarnos de rollo vamos a vamos a full vale esperemos que la cosa se dé bien tengo todo bastante bien tengo todo bastante full equip va a la trazadora a ver vale vale todo ok yo creo que ya podemos ir destroyer vale así que good mother terminal torque y patchwork crecemos para que los porcentajes estén en nuestros favores para con un poquito de suerte también y para que no tengamos una pelea final bastante jodida vale porque bueno depende mucho de las probabilidades de la catedral de la espira sacra porque la abandonarían detectó un inmenso pico de potencia más adelante preparados para cualquier cosa eso bueno amiga la última unidad en atravesar esta entrada recibe un punto de acción adicional lo mejor la última unidad que atravese esta entrada acertar al disparar los enemigos en flima uno de año durante la entrada me da igual me da igual a ver la última unidad que atravese esta entrada recibirá un punto de acción adicional vale vamos a ver vamos a ver eh vale good mother con torque no la última no 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 vamos a ver vamos a hacerlo bien la última unidad que atravese esta entrada recibirá un punto de acción adicional vale la última unidad acertar al disparar vale patchwork y good mother que good mother tiene la escopeta tiene que acertar perdonadme que estoy con la alería fatal vale estoy fatal con la alería ya ha llegado ya ha llegado el buen tiempo cien por cien cien por cien vamos primero con la torreta vale cien por cien también ah que desperdicio tío que desperdicio vamos a ver si podemos quemar a alguien al comando este vamos a quemarlo no perdón a envenenarlo guardián y aquí tenemos la torreta vamos a vamos a intentarlo vale guardián zen por supuesto eh a ver a ver a ver no purificador nos vamos a por el zen uff vale aquí patchwork puede reventar eso que hace eso que es vale se pira no habrá tres eventos no vale efectivamente tres eventos vale tiene una acción adicional adicional que vamos a podría traer a alguien si podría traer al guardián podría traer al androide vale ahí hay una cosita que hay que activar vale tenemos un guardián vamos a subirlo sobrecarga el primer generador hay que ir para allá vale vale hay que intentar bajar ahora mismo ahora mismo tenemos todo casi full de vida vamos a ver como lo hacemos está la cosa delicada eh lo ideal sería que patchwork patchwork no puede morir en toda la partida ¿vale? patchwork es el principal vale 93% ese me da igual porque tiene que morir después vale purificador vamos al androide ese y agarrado perfecto a ese está a uno de vida que el siguiente se le ha quitado el veneno puede que se le haya quitado el veneno vamos a ver si se juntan si se ponen juntitos todos y así con patchwork podemos preventarlos agarre mantenido para el próximo escen que no se le ve atrás descarga de condensador vamos a intentarlo vale perfecto vale perfecto nos hemos quitado el zen del medio quizás deberíamos de guardar recursos para más adelante vale vienen refuerzos ya voy a ir para acá voy a me voy a arriesgar y voy a intentar activar esto ya porque parece que van a entrar refuerzos no sé realmente si eso va a ser importante o si sobrecargando eso ya no entran refuerzos pero parece que sí van a entrar refuerzos vale ha entrado un bicharrado bueno a este no nos importa mucho han entrado tres ojo y han entrado una crisalidad tío apagad esos generadores han entrado crisalidad tío por qué han entrado crisalidad vamos a ver voy a arriesgarme aquí aunque sea 68% he quedado uno otra vez tío bueno no estamos teniendo muy buena suerte ahora mismo con vale ya lo soltamos a ah no 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 lo hemos soltado perfecto agarre mantenido vale nos quita la vale hay otro hay otro ahí que cojones hay otro porque hay otro ahí tío hay varios generadores tío no me jodas loco voy a matar al purificador de atrás creo que le daría con la crisalidad esta le daría todo vamos a intentarlo buenísima vale que fallen estamos jodidos eh compadre estamos jodidísimos chaval necesito activar esto tío necesito activar esto como sea tío me voy a arriesgar con good world con good mother perdón con alguien con alguien me tengo que arriesgar vale para que no haya efectivamente así no hay así no hay más vale vale ahora lo pillo así ya no puede haber más más ayuda vale no puede haber más refuerzos ya lo sabemos para más adelante vamos está full que raro que patchwork también está full pues quizás debería de atacar quién es el 2 vamos a ver quién es el 2 vale el 2 no lo veo pero bueno el 3 sí vamos a intentarlo vamos a ir quitando turnos delante vale el 2 quizás está amarrado vamos a seguir con el agarre yo creo que ya muere perfecto todo lo que lo tenemos libre ahora para reventar hay que tener cuidado ahora entre este y la grisálida me lo pueden reventar hay que tener mucho cuidado vale sube para arriba nunca mejor dicho grande y muere grisálida no no muere la grisálida debería de haber muerto grisálida si se mueve con patchwork lo revienta y ahora le toca a patchwork también grande tío grande grande patchwork tío es una bestia chaval es una bestia vale el 2 voy a por el 5 que lo mataría aunque de verdad yo me debería de haber movido para allá para que le pegara una carga a esos dos no lo sé no lo sé creo que sí vamos a ver la grisálida es el siguiente 65% no lo sé a ver un momento vale vamos a reventar aquí ya está 5 vale ahora hay que huir un poquito hay que huir un poquito vale pero hay que curarse se cura poco vale torque no me importa porque torque es una bestia de correr y puede correr ahora en cualquier momento no sé si quitarme del medio 82 me mataría la grisálida pero y si me pongo aquí abajo tío me voy a cambiar aquí abajo voy a intentar disparar va a ser si tenemos suerte con la grisálida vale le voy a acercar para Paxworth calambrazo y hay un calambrazo ¿no? no hay calambrazo si hay calambrazo el calambrazo del bueno bro ese lo mataríamos ya vamos a ir ahí vamos a ir matando gente ya tenemos tres rondas tenemos tres rondas o cuatro rondas completas a full de mango contra contra este pavo porque ahora recordamos que ahora se quedaría bueno cuando lo matemos vale podemos curar no sé si curar voy a curar a Torque porque terminar se cura sola vale ahora recordar que se queda solo con la con la digamos con la armadura buenísimo ese let's go vámonos al siguiente perfecto se ha curado bien cinco cuadros muy bueno cinco puntos de salud nos vamos al siguiente vale tenemos que estar muy pendientes si hay que desactivar algún tipo de foco los disparos que impacten contra los enemigos durante la entrada tú le dirán todas las unidades que accedan los tiros me metí cinco de puntería durante la entrada porque está claro vale la última unidad que atraviese esta entrada acertará disparar vale woodmother que es el que tiene la escopeta que tiene que reventar vale otra cosa cosa es que realmente el acierto merece la pena uff comando lo mataríamos vamos a intentarlo insconciente perfecto vale torreta 97% pero hay que darle a la torreta hay que reventar la torreta 89% pero la reventaríamos también si fuera posible perfecto y ahora este daría el 100% woodmother con la escopeta purificador guardián realmente podríamos reventar al guardián que es el que luego tira escudos para todos vale ha fallado todo vale están todos separados ¿dónde está torre tío? ¿por qué es torre? ahí está su fuerza imparable ah vale me va a levantar el Cerbero uff eso que coño es ¿what? y Cerbero se pira vale torre porque aquí tío no me gusta ni un pelo chaval porque aquí no me gusta ni un peloro pero bueno lo bueno que tiene lo bueno que tiene es que lo bueno que tiene es que está ahí escondidito en una esquina vamos a agarrar vamos a dejar el guardián agarradito para que no dé escudo a nadie con patchwork puedo reventar esos tres de fondo que no me preocupan a ver que hay que hacer si hay que hacer limpieza ese es el enemigo ese es el enemigo principal pero vale hay que esconderse tío hay que esconderse aquí ya vamos a ver esos son zombies que me dan un poco igual ahora mismo y el 2 ¿quién es el 2? vale hay un running bueno vamos a por este en principio no pasa nada vale el 2 1-1-1 triturado el escudo reventado uno de escudo fuera ah vale el 2 es el guardián vale que está ahí vale hay que tener cuidado con el running hay que hay que vale power está lejos no le puede pegar calambrazo sube ruptura vale vamos a ver ahí le pegaría a todos me gusta esto porque vamos a ver si con esto reventaríamos a 3 o 4 seguidos sería ideal que reventáramos yo que sé a los 8 ahí vale mueren vale y también le he dado al enemigo calambrazo me ataca con 5 me quita la cobertura calambrazo que te crió otra vez el running tío voy a reventar al running voy a tener que reventarlo se queda ahí en medio tío expuesto pero por qué vale me va a reventar fuego hay que curar tío hay que curar todos tío a ver dónde me puedo poner porque esto es jodido estamos jodidísimas chaval vamos a hacer una cosa aunque no se debería de hacer tan pronto vamos a intentarlo con el running porque nos está dando mucha vara vale hay que quitarse del medio hay que quitarse del medio me da igual ahora mismo hay que cubrirse vale el arma está vacía estoy inutilizado tío no sé si utilizar el anopticin conmigo tengo que utilizarlo conmigo obligatoriamente ¿por qué tío? estoy jodido estoy jodido no eres rival para las hojas avanzamos running ese nos está reventando tío vale ahora se pone el 14 hay que curar tío hay que curar tío estamos jodidos hay que curar todo hay que tirar una segunda oportunidad hay que intentar curar a todos a muerte vale le quitamos el fuego también creo que está bien ¿no? y creo que está a flama vale los zombies no me preocupan porque no me preocupan los zombies tío y están en un melee vale seguimos con el agarre mantenido hay que tener cuidado con el vellus mark es como un running también hay que utilizar buenísimo tío vale explota me revienta voy a ponerme aquí de nuevo voy a ponerme en cobertura pero ¿podría matar a este? 77% y si le tiro esto vale vamos a intentarlo vale pasa al 12 pasa al 12 hay que reventar al running tío hay que reventar al running este el torno vale lo sabía tío está quitando dos de vida tío para la tontería los zombies quitan un poquito vamos a hacer una recarga gratis 95% 80% pero me quita running del medio tío que running es el que nos ha reventado la partida tío running es el que nos ha reventado la partida voy a seguir el agarre a que si me quitan de dos en dos no pasa nada ya viene a por mí ese viene a por torque estaba clarísimo tío y encima me tiene paralizado tío vale menos mal que falla buenísima buenísima a ver dónde ponerme tío esto qué es no sé dónde ponerme tío vamos a ver si por aquí por aquí ya se atoraría pupa a este si le iría pupa vamos a arriesgarnos tío a ver si le da a los zombies de atrás también guau me quita 8 tío nunca nos detenemos ha fallado hombre la primera vez que falla menos mal tío menos mal que no falla tío es que esta gente no falla chaval arma inutilizada vale pero bueno por lo menos podremos curar ¿no? imagino buena hombre vale una curita por favor ¿qué hago tío? ¿qué hago bro? ¿a dónde me voy? voy a estabilizar con granly tío a este no vaya a ser que se acabe la partida demasiado pronto vale parece que solo quedan 3 pero estamos muy jodidos como no fallen algunos me matan ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 golpes ¿me va a atacar? ¿les puedo? ¿puedo quemar tío? no no puedo está muy lejos estoy muy lejos estoy muy lejos tío voy a acabar con el zombie vale a ver si todo el que se puede mover ahora a ver aquí vamos a intentarlo tío vamos a intentarlo venga va me queda 2 estamos jodidillos estamos jodidillos deberíamos de haber puesto guardia pero otra vez otra vez está ardiendo tío wow tío que difícil compadre esta zona tío no sé si curarme yo de nuevo tío o curar a patchwork ¿qué patchwork? voy a curar aquí espero que no vaya tan lejos porque vamos a intentarlo a ver si no nos mata 4-1-5 vale es que después de atacar se puede mover eso es una putada chaval es un putado vamos a quemarlo vamos a envenenarlo perdón espero que se pueda envenenar vale perfecto vamos a tirar el campo de esta si vamos a ver a poner guardia vale entre una posible guardia y un calambrazo no lo sé 84% y lo mataríamos vamos a intentarlo vale guardia eliminada perfecto vamos a necesitar los refuerzos ahora madre mía tía estamos jodidos vamos a coger con suerte mismo los disparos que me plaste contra los enemigos durante la trada aturdirán todas las unidades que atraviesan esta entrada suman más 50 de capacidad de esquivar los enemigos infligen menos uno de daño durante la entrada vale bueno vamos a rezar porque tengamos buena suerte vamos a ver torreta 82% bueno pues a por la torreta que es el único porcentaje medio que vale torreta 92% que no tiene ninguna mejora vale pero por lo menos tenemos hay un ser que medio colabora 81% vamos a darle y 83% pero lo mataríamos no lo matamos pero lo ha rozado vale por favor un poco de suerte con los porcentajes tío un poco de suerte solo con los porcentajes loco vale hay que ir hay que ir a sobrecargar las cosas ¿no? tiene pinta ¿no? o no lo sé o directamente hay que acabar con el cerbero esas puertas están conectadas a un enlace de hiperondas ¿qué diablos es este lugar? despeja el enlace de hiperondas ¿esto qué coño es? mata al cerbero para desconectar el repetidor vale lo ideal sería matar del tirón al cerbero yo aquí para empezar intentaría vale no puedo traerme a nadie creo que muerda a un objetivo adyacente inflige daño desidera de la paga de la teta tres turnos tío la posición es una mierda pero venga vamos a intentarlo tío tenemos mala posición con torque tío tenemos muy mala posición con torque dependemos de patchwork dependemos sí o sí de patchwork patchwork y terminal ahora mismo son los fundamentales para y hay que reventar al cerbero para que fallen ellos también un poco por favor 81% pero lo mataríamos hay que intentarlo tío muere ¿no? y creo que se ha muerto vale le da mientras que termina el cure y patchwork reviente se ha ido de daño tío que animalada chaval vamos a intentar vamos a intentar reprogramarlo y explotamos ahí en la de cerbero que sería lo ideal vale pirateado vamos a ver cómo lo hacemos tío el 2 es este vale vamos a intentarlo electrocutando al objetivo insignificante como siempre 4 solo de daño perfecto no hay problema no en principio me voy a curar con me voy a curar a patchwork hay que acabar con cerbero tío hay que acabar con cerbero primero tío vamos a recoger tus entrañas así me gusta y ahora viene para acá vale portal buf el cerbero está pidiendo refuerzos detenedlo para cerrar las puertas vale hay que hay que ir hay que focus al cerbero tío hay que focus al cerbero sí o sí tío no sé tío si venirme nada lo tengo que intentar así tío aunque aunque nos la juguemos hay que intentar focus hacerlo tío vale vale no hay que disparar al cerbero tío hay que seguir reventando al cerbero tío lo siento pero hay que ir full cerbero y es muy poco daño tío muy muy poco daño vale ese no me importa es el que tenemos ahí controlado hay que ir primero por el cerbero no vaya a ser que pida refuerzos vale quemadura de ácido no me importa ahora mismo vamos a hacer una cosa buah tío me quita 5 de daño tío qué mala suerte voy a intentar moverme aquí así le pego un calambrazo voy a ver si le quitaría más daño porque no me sale el porcentaje que le quitaría tío 88 pero lo mataría vamos a intentarlo vale ahora tenemos que intentar jugar defensivo vale somos tres solos ahora me mata al terminal buena buenísima coño es que aquí no estoy cubierto en ningún lado realmente tío aquí no estoy cubierto en ningún lado me voy a curar terminal no sé qué hacer tío 78% voy a intentar voy a intentar a ir por este tío no pero es que necesito quitarme uno de antes voy a intentarlo la crisalidad vale es que tiene mucho alcance tío compadre no veo si quita la quemadura de ácido no bro quítatela tío quítatela vamos a ver disparo en cadena y lo mataría tío espera no pero y si tiro un agarre tío pero puedo agarrar a este no que fallo tío que mal no vamos a tirar vamos a rezar por un disparo en cadena y ya está 7 9 3 venga por andero me da un solo le quito 3 pues vaya tela le he quitado bastante vale parece que mientras que no falle sigue repitiendo vale solo 2 el guardián ese tiene que morir tío porque va a hacer que cura todo ya verá hay que agarrar al comando al comando ese tengo que agarrarlo ahora vale me da igual me da igual que estemos envueltos hay que rezar por que ellos fallen si no estamos jodidos que ellos fallen también tío por dios me voy a meter en el salseo con patchwork me voy a meter en el salseo con patchwork porque necesito necesito que le peguen calambrazo a esta gente tío vale esta gente van a ser los últimos voy a sacudida vamos a matar a comando vale no estamos mal no estamos nada mal pero pero torque podríamos curarlo patchwork no creo que muera vamos a curar a torque que es bastante importante por la movilidad vamos a ver este no vamos a ver la crisálida vamos a intentar reventarla 6 se queda 1 tío nada mala suerte tío en la aquí uff buena suerte ahora nunca se tiene suficiente munición recargar me quedo estático no me importa voy a por la la crisálida es la octava tío es que tengo todavía movimientos importantes que hacer vamos a quitar el caparazón de andromedon no se va a acercar no creo que me lo mate no vale un poquito de suerte hombre vale no se va a mover si no se mueve ni calambrazo no efectivamente 3 solo vale perfecto perfecto pues yo me voy a mover uno solo para que le pegue un calambrazo buenísima esa voy a pasar de estos dos y voy a ir aquí voy a asegurarme la muerte yo creo que sí que me aseguro la muerte de la crisálida vale como no vamos a intentar curar de nuevo a patchwork ahora mismo es fundamental y quedan ya tres que yo creo que lo hacemos bien y si hago cooperación pero cambio la cooperación con patchwork no, no me interesa voy a tirarla aquí y mataría mataría uno dejaría otro vivo vale yo creo que estamos bien 58% que cojones me tengo que subir me voy a subir al carajo voy a subir para que el porcentaje suba claro venga 96% aunque me la juegue te acercas no, no te vas a acercar no, no se va a acercar me voy a acercar yo para ganar me voy a acercar yo para ganar un turno mira me acerco lo mato y ahora me garantizo con el no, así está bien vale me voy a acercar para reventarlo ya no, no me voy a acercar voy a tirarle de tirón esto voy a tirar Grendling y ahora el terminal acaba con el creo y espero recargo y reviento vale pues GG GG nos ha costado trabajito bien nos ha costado trabajito compadre vamos a ver si ya es el final si no es el final tiene que ser el final hemos tardado 45 minutos en hacer la misión vale aquí de la ciudad ha aumentado en 4 se ha reducido todo logro desbloqueado espira fallida un trabajo excelente quimera squad la espira sacra se encontró más de lo que esperaba cuando abrió esa puerta ese cerbero debió de ser enviado aquí hace 5 años quedó atrapado en el camino cuando excom ganó la guerra todavía quedan células dispersas por toda la ciudad pero la espira sacra como tal está acabada vale la espira sacra estaba a punto de abrir un portal bajo nuestras calles imagínate por funesto que sea no olvidemos las mentiras que contaron sobre la disipación tienes razón eso fue despreciable es importante entender su atractivo Roger para alguien que se siente enfermo quizá ha rechazado la promesa de una culpa es una gran motivación pero poner en peligro a tantos para salvarte tú efectivamente tal es la naturaleza insidiosa de la espira sacra vuestra última investigación nos reveló conexiones con la muerte de la alcaldesa Nightingale pero tenemos más pruebas de apoyo externo Atlas estaba conectado a cada uno de estos grupos ¿por qué? ¿qué podía obtener? si la progenia no podía forzar una evolución psiónica ¿por qué apoyaría Atlas su tecnología defectuosa? el Fénix Gris solo quería marcharse ¿qué ganaría Atlas con un aliado ausente? ¿y la espira sacra? ¿realmente necesitaba Atlas a unos fanáticos de Advent con un portal psiónico averiado? hay algo que se nos escapa directora tienes que ver esto asaltantes desconocidos han tomado la sesión de emergencia del consejo estas imágenes puede que les resulten alarmantes la respuesta debe ser unánime no hablamos de política sino de estabilidad ¿creéis que es Atlas? es un ataque contra el ayuntamiento eso es todo lo que importa quimera squad preparaos vale pues ahora si parece si parece si parece que va a ser la última visión la de proteger el ayuntamiento vamos a producir esto del distrito realmente es una putada tío porque he perdido he perdido a uno a uno importante tío he perdido a Good Mother he perdido a Good Mother y quien llevaría a Bloodbong o a Axion tío me voy a llevar a Axion tío ya está vamos a ver vale pues en principio vamos a dejarlo por aquí parece que esta sí que va a ser la última misión la próxima que grabaremos así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo yo imaginaba que aparte de luego de una facción habría otra misión más no lo esperaba como tal después de que ha sido bastante gorda la misión anterior cuarenta y pico minutos así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido yo lo he hecho de una manera cada uno lo podéis hacer a la vuestra y yo creo que la última espero que sea proteger el ayuntamiento y ya sabremos quién es el enemigo total así que nada gente nos vemos muchísimas gracias a todos adiós chau chau